El repertorio con la actuación de la rondalla del museo, conformada por Alex Ceballos, José Mora, Jefferson Cifuente, Julio Morán, Jonathan Cifuente, Wilford Ceballos, Adriana Alciba, Jamie Chinga e Inmael Rosado. Ellos inician su actuación con un arreglo del alegre pasacalle de Carlos Luis Infante, guayaquileño, cantado por Pedro Pérez. Dos manos. Un, dos. Un, dos. Dos. Música 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 Seguidamente, escucharemos el pasillo, Flores Negras, con letra de Julio Flores y música de Carlos Amario Ortiz, composición que nos trae Yulissa Chipe. Música 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 Música